Destruida, esta pelada toda, porque esta muy antiguo Hola Teton, no pude ver el directo ayer, pero hoy si pude, donde están Green y Ansoni? Ah no, espérate, a ver esto no es Me equivoqué No se me ocurre eso Olvida ¿Cómo se lo explicamos? ¿Cómo se lo digo? Ay, qué cosa Dime qué